Música Nosotros tenemos previsto, gracias a una subvención del plan Contigo de Diputación, invertir en dos centros de primaria Más de medio millón de euros el próximo verano Que prácticamente lo va a dejar nuevo por dentro Después tenemos previsto otra inversión Que es un fondo europeo, que también estamos a la espera de que salgan Y el futuro estamos reclamando a la Junta de Andalucía Porque este colegio, que es el más antiguo Que tiene más de 60 años, Modelo Sevilla Pues se tire y se haga uno nuevo Para lo cual de momento no estamos encontrando Respuestas claras por parte de la Junta de Andalucía Desde aquí hay que pedirle a la Junta de Andalucía Que dentro de su programación Que me consta que está más que programado Pues que priorice y que construya El centro que se merece, en este caso, Los Rosales Los dos años soy yo coordinadora del protocolo COVID Y en él, pues como bien se ha dicho antes Llevamos también incluido el plan de limpieza y desinfección Que aporta el ayuntamiento El centro de la Junta de Andalucía El centro de la Junta de Andalucía